Este video es parte de nuestra serie navideña y hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con chocolate caliente. Hot cocoa. Delicious. So, listen and repeat. Candy sticks. Palitos de dulce. Candy sticks. Repeat. Chocolate bar. Barra de chocolate. Chocolate bar. Wrapper. Envoltura. Wrapper. Peas. Pedazo. Peas. Cocoa powder. Chocolate en polvo. Cocoa powder. Repeat. Marshmallow. Malvavisco. Marshmallow. Marshmallow bag. Bolsa de malvaviscos. Marshmallow bag. Hot chocolate mix. Mezcla para hacer chocolate caliente. Hot chocolate mix. Milk. Leche. Milk. Mug. Tazón. Mug. Whipped. Cream. Crema. Batida. Whipped. 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 Cream. Spoon. Cuchara. Spoon. Ok. Now let's review. Ahora repasemos. Yo voy a decir las palabras en español y tú las dices en inglés. How do you say palitos de dulce? Chocolaté. Chocolaté. Candy sticks. How do you say barra de chocolate? Chocolate bar. How do you say envoltura? Wrapper. How do you say pedazo? Peas. Peas. How do you say chocolate en polvo? Cocoa powder. How do you say malvavisco? Marshmallow. Mellow. How do you say bolsa de malvaviscos? Marshmallow bag. How do you say mezcla para hacer chocolate caliente? Hot chocolate mix. How do you say leche? Milk. How do you say tazón? Mug. How do you say crema batida? Whipped cream. Listen again. Whipped. Whipped cream. Ok. How do you say cuchara? Cuchara. Spoon. How do you say vapor? Steam. And that's it. We've finished. Terminamos. But before you go, I have a question for you. The question of the day. Te tengo una pregunta. What do you like to eat when you're drinking hot cocoa? ¿Qué te gusta comer cuando estás bebiendo chocolate caliente? What do you like to eat when you're drinking hot cocoa? Escribe tu respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Y gracias por acompañarme en esta lección y te deseo muy felices y bendecidas fiestas. Hasta pronto. Adiós.